Y de nuevo, para ti, artureros, musical. Me pidieron que advirtiera, de temible personaje, que se mueve entre la plebe, y en el más alto linaje. Conoce el entretejido, económico y social, y por eso el pervertido, sabe por donde atacar. El Sancho, el Sancho, ya se ha hecho popular, el Sancho, el Sancho, se encuentra en cualquier lugar. El Sancho, el Sancho, ya se ha hecho popular, el Sancho, el Sancho, se encuentra en cualquier lugar. Cumbia Mamá Mamí Pero si viera, casador Oye Oye Este fauno irreverente, es temido por dos cosas, lo mismo persigue amantes, y a las más fieles esposas. Si del satiro sospechas, debes mantenerte en vela, ya que es como un jabato, cuando siente a la gacela. El Sancho, el Sancho, ya se ha hecho popular, el Sancho, el Sancho, se encuentra en cualquier lugar. El Sancho, el Sancho, ya se ha hecho popular, el Sancho, el Sancho, se encuentra en cualquier lugar. Y oye compadre, y yo mejor me voy, porque mira, quien viene ahí. Mejor me saber a tu mujer, hasta ahí. Cuidamento. El Sancho, el Sancho, ya se ha hecho popular, el Sancho, el Sancho, se encuentra en cualquier lugar. Se encuentra en cualquier lugar. El Sancho, el Sancho, ya se ha hecho popular, el Sancho, el Sancho, se encuentra en cualquier lugar. Oye ¿Dice que en Veracruz no existe el Sancho? Confíate compadre, confíate. El Sancho, el Sancho, ya se ha hecho popular, el Sancho, el Sancho, se encuentra en cualquier lugar. El Sancho, el Sancho, ya se ha hecho popular, el Sancho, el Sancho, se encuentra en cualquier lugar. El Sancho El Sancho Gracias por ver el video.